Las fiestas navideñas llegaron, y con ellas se hace imprescindible el arbolito de Navidad, esferas y demás adornos. ¿Ya tienes el tuyo? Estamos en San Miguel Mimeapan, comunidad perteneciente al municipio de Xonacatlán, un espacio que bajo los datos de ProBosque cuenta con 156 hectáreas verdes, convirtiéndose en el lugar ideal para conseguir tu árbol navideño. Este proyecto San Miguel Mimeapan ha empezado de menos a más, ellos tenían sus plantaciones pero no tenían la forma de comercializar, ahorita ya los vamos a distribuir en el Estado de México, pero la idea es que podamos distribuirlos a nivel nacional, ese es el compromiso que tenemos como gobierno de apoyarlos. La producción de árboles para llenar de color y olor esta Navidad es de 40 mil, teniendo un costo que va desde los 300 pesos. Me comentan que van desde 300 pesos, 500, los más caros parece son como de 600, 800 pesos, dependiendo del tamaño y los años que tenga el árbol. El cuidado al ecosistema está garantizado. El árbol que se corta no muere, le dejan un retoño que es el que crece más rápido, incluso el que se siembra. En este paraíso natural encontrarás esferas, figuras navideñas de paja, venados y coronas, por mencionar algunas artesanías, además de gastronomía y lugares turísticos. Tenemos exquisita gastronomía, aquí en esta zona concretamente contamos con algunas albercas a dos kilómetros de aquí, sobre esta misma, en importantes paisajes, zonas para poder acampar y para poder ir de día de campo. Un perfecto espacio para que realices compras navideñas y disfrutes de un respiro del ajetreo diario. Vengan a disfrutar de un rato agradable, de un día de campo, porque además se respira un aire natural, muy bonito, una experiencia maravillosa, salir del estrés, salir de lo cotidiano, de nuestros trabajos y venir hacia las montañas a respirar aire puro, sería una muy buena experiencia para todos los ciudadanos. Recuerda, es la comunidad de San Miguel Mimiapan, en Xonacatlán, la que te espera. Nos esperamos aquí en Xonacatlán, nos encontramos en San Miguel Mimiapan, también hay en Santiago Tejocotillos, para que puedan apoyar a la economía de nuestro municipio, de nuestros productores, serán bien recibidos. TV Urbana Noticias.